¡Eh! ¿Qué onda chavo? Mira, mira, únete al baile, ¿para qué andas matando tú? ¡Despreocúpate! Mejor ponte a bailar, mira, es la onda ponerte a bailar mientras te disparan. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ea! ¡Ea! ¡No me ven! ¡No, sí me están matando! ¡Vámonos, la onda! ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay. Y el día de hoy voy a jugar Destiny, que es mi primer juego de la PlayStation 4. Por las redes sociales yo les avisé hace unos días que ya tenía el PlayStation 4 y es la versión de Destiny. Así que, nada, estoy probando el juego. Apenas soy nivel 7. Llevo un rato jugando, nada más que una hora o algo así, jugando este juego. Y está muy bueno, ¿eh? Y lo quise compartir con ustedes. No es como que vaya a subir una serie, sino que nada más les comparto que ya tengo la PlayStation 4 y que este es mi primer juego. Pero claro que si les gusta el juego y quieren que lo siga subiendo regularmente, pues nada. No se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Y con eso, pues podrían seguir los videos de Destiny. Y ahora, estoy en la Tierra haciendo misiones de patrulla, pero creo que para hacerlas necesito ponerle a esta cosa. Y ya con eso me da alguna misión. La oscuridad está aumentando en esta zona. Ok. Ayudad a rechazarla. Ok. La oscuridad está aumentando en esta zona y tengo que ayudar a rechazarla. ¿Dónde está la oscuridad? Es de día. Hay solecito y nubes. Y pajaritos volando en el... ¿Dónde está la oscuridad? Yo no la veo por ningún lado. Vean. Pajaritos volando en el cielo, felices y contentos. No pasa absolutamente nada, pero yo creo que... Supongo que yo tendré que ir a buscar la oscuridad. Supongo, no sé. Elimina enemigos eliminados. ¿Por cuáles enemigos si no hay ninguno? ¿Qué carajos? En serio que esta es una de las cosas que no entiendo. Me cuesta trabajo adaptarme a este juego. Porque al ser un MM o un juego en línea... Ah, ya aparecieron ahí. Aparecieron de aquel lado. Ya los vi. Y no se me escapan, desgraciados. ¡Hijos de eso! Ahorita. A ver. Aquí hay un vándalo. Adiós, adiós. ¡Oh, oh, oh! Estás de un solo disparo. La otra que tenía disparaba... Disparaba varias de un guamazo. Ahora sí. ¿Quién dijo yo? 30%. Mmm. Me faltan eliminar otros más, ¿eh? Un vándalo y dos escorias. Me acabo de echar. Así se llaman. Yo pienso que les pusieron ese nombre a propósito, ¿sabes? Para que te... Para que te pudieras sentir a gusto diciendo... ¡Muere, escoria! ¡Muérete, escoria! Aquí tenemos un girometal. O girometal, como se diga. ¡Girometal! ¡Girometal! ¡Vámonos! Vamos a buscar más malos. Este... Zulihun. Este tal Zulihun lleva media hora aquí parado. No sé qué hace. Pero lleva como media hora aquí. Aquí parado y no hace nada. Ha de estar platicando, comiendo o haciendo cualquier otra cosa. A ver. ¿Dónde hay enemigos? A mí me prometieron que aquí había... Ey, ya aparecieron. Ya los vi. Ya los vi. ¡Uy! No, no, no. Ya se los cargó. A ese en la cabeza. ¡Tómela! ¿Ven? Tengo malísima puntería. No puede ser. No, ese... Ese tiro a la cabeza... ¡Me ahogo! No puede ser. Ese tiro a la cabeza fue pura suerte, la verdad. Yo tengo pésima puntería en los shooters utilizando el control. Estoy acostumbrado con el mouse. Y la última vez que jugué un shooter con control fue cuando tenía el PlayStation 2. Fuera de ahí, ya no he jugado nada con control. ¡Adiós! Y adiós. ¿Quién más? 100%. ¡Listo! Ya, cumplí la misión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo hacer otra? ¿Puedo hacer otra? ¡Hola! ¡Hola, señores del cielo! ¿Puedo hacer otra? Mira, una reverencia. Y con esto... ¡Bailesito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muevelo! ¡Mueve! Ese bote, Epsilon. ¡Uh! 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 Veo otra misión por aquel lado. ¡Mira! Otro bailecito. ¡Uh! Ahora está salseando. Primero salseaba en Dragon Ball Xenoverse y ahora mira. ¡Salseando! ¡Uh! Bien, vámonos. ¡Vámonos! Al foquito ese que parpadea que es... ¡Oh! Nox Cantor 2. Esa es una pistola nueva. Una escopeta. Fusil de fusión. Pues tiene... Usa cartuchos morados. Y esos son difíciles de conseguir. Pero vaya que tiene bastante daño, ¿eh? 37 de daño para los 22 que tienen las otras armas. 27. Y está 77, pero necesito nivel 11. No pasa nada. Nada, nada, nada. Yo con práctica y dedicación puedo llegar a ese nivel de forma pasiva. ¡Adiós! 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 Listo. Sáquese. ¿Quién me está disparando de este lado? ¿Tú, Scoria? ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Eh! 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 ¡Quítese, señor! ¡Señor ninja, samurai, alienígena! ¡Señor ninja, samurai, alienígena! ¡Hágame favor de largarse de mi vista! ¡Ok! El ninja se me escapó. El ninja se me escapó. Necesito tener un poquito más de paciencia en estos juegos, carajo. Soy demasiado, demasiado agresivo para, para jugar aquí. Entramos a otra misión. A otra misión de patrulla. Necesito información visual. Vuestros espectros os darán los detalles. Como un puñado de hormigas. Enemigo explorado. Enemigo explorado proporciona una estimación precisa de la potencia del enemigo en la división. Y tengo que ir de este lado. ¿Ok? Bueno. Estas misiones de patrulla, como les comento. ¡No llego! ¿Por qué no llego hasta allá? A ver. Y si me subo aquí al trailer primero. Y luego ya me aviento un salto de aquí hasta allá. ¡Eso! Ya ves que te costaba. Vamos. Tengo que explorar esta zona. Estas son misiones como de modo libre, ¿sabes? Vienes a la tierra y te encuentras las misiones así. En esas lucecitas en la calle. Las haces. Y ya. Obtienes dinero por hacerlas. Así es como estoy probando el juego ahorita. Se ve que hay varios enemigos de este lado. Una escoria del nivel 1. Y otra escoria de nivel 1. ¡Por favor! Pónganme enemigos más. Más de mi nivel. Yo soy nivel 7. Sí soy nivel 7, ¿no? Sí, soy nivel 7. A ver. ¡Pum! 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 ¡En la cabezota! ¡Todo! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Ey! ¿Usted qué? ¡Sáquese! Recargamos el arma. Y nos asomamos y le damos uno en la entrepierna. A ver. ¡Asómese para darle uno en la entrepierna! Se va a acordar de mí toda su vida. ¡Venga! Y... ¡Venga! Bueno. Ahí le di en la patota, pero... La idea la captaron. Era darle en la entrepierna. ¿Por qué? ¡No más! ¡No más! Si se te dificulta dispararles en la cabeza, porque no tienes buena puntería, dales en la entrepierna. Te aseguro. No se mueren de un disparo, pero les va a oler peor todavía que si les dieras en la cabeza. ¡Vámonos! Tengo que seguir por este rumbo que parece una carnicería. Mira, esas parecen reses colgadas. ¡Ah, no! ¿Son robots? Son como una especie de robots colgados en sacos. Muy bien. ¡Qué tecnología, señores! ¡Qué tecnología! Epsilon sigue avanzando tranquilo y sereno por este camino, esperando que sea el camino correcto. Capaz que me estoy equivocando. No, si es por aquí. Si es por aquí. ¿Ven? Saquemos cochecito. Bueno, aquí hay unos monos, así que no puedo. Pero me ayudarán a subir de nivel. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Váyase. 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 Eh. No se me mueva, señor. No se me mueva. A ver. ¿Ustedes también quieren? Usted. Vándalo. Y usted, escoria. Sáquese. Y usted, vándalo. Eh. Vándalo. ¿Ok? Se me está poniendo... Se me está poniendo rejego este señor. Vamos a partírsela. Sin piedad. ¿Dónde estás? ¿Dónde se escondió? Ándale. Ándale. Ya te vi, desgraciadito. Ya te vi. ¡Oh! 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 ¡Adiós! Me soltó munición para el rifle este de acá. Tengo curiosidad de saber qué hace esta pistola, eh. De veras que tengo curiosidad de saber qué hace. ¡Ay! Ya tengo que cargar a tu vieja. ¡Oh! Está buenísimo. Bueno, vamos a guardarla para emergencias. Yo agarro este Giro Metal. Y vamos a seguir aquel que es del mismo nivel que yo. Mira. ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde, señor vándalo? Señor vándalo saqueador. Sáquese. 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 Y listo. Adiós. ¡Ja, ja! Y salieron volando lumens por todos lados. ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Ey! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ey! ¡Ninja! ¡Sáquese, ninja! ¿Quién me está? ¿Quién me está jorobando por la espalda, eh? ¡Ah! ¡De veras que no tienen ningún respeto por los superiores! ¡Vuelale! Y desde arriba, mira. ¡Pum, pum! ¡A los dos se los cargó! ¡Muy bonito! Este juego está... Está excelente. La verdad que estoy muy contento con el PlayStation 4. Porque yo siempre jugué en PC. Porque estoy acostumbrado a jugar a 60 FPS. Me choca siempre... Siempre me ha chocado el lag que tiene la consola. Cuando juegas ahí. Porque solamente puedes jugar a 30 fotogramas por segundo. Y no sé. ¿Será que mis ojos están acostumbrados a jugar a 60? Pero ahora con el PlayStation 4 me he acomodado bastante bien, eh. Buenos gráficos. Buenos juegos. Buena calidad de FPS. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Solamente seguir matando monos. Eso es todo. Eso es todo. ¿A dónde tengo que ir? Yo nada más estoy matando monos aquí. Y ni siquiera estoy yendo a la misión que me... Que me solicitaron. Así que vamos a subir... No, pues de hecho ya llegué. Me subí a la moto y ya llegué. ¡Listo! Listo que viaje tan largo. Subimos acá. Y aquí hay unos monos que me están robando. Quítense. Quítense todos ustedes, desgraciados. Se van a morir. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Así de simple. Así de simple. Y sencillo. ¡Woohoo! Se murieron porque se murieron. Ahora, ¿quién más? Yo vi que había uno en tu cole. Yo sabía que aquí había uno. Tenga, tenga. Mándalo saqueador. Mándalo saqueador. Te mueres porque... Te mueres. Desgraciado. Ay, ¿quién me está disparando de este lado? Esas cositas están disparando. Y ya se las cargó. ¿Quién más? ¿Quién más? Se subió a la azotea. ¡Tómela! Por andar de saltarín. Como chapulín por todos lados. Si lo acaba de cargar el payaso. Vamos. A ver. La misión dice que está allá en la parte de arriba. Ahora el problema es cómo me subo. Es por aquí. Y ahí hay un ojote. ¡Ay, ojón! ¡Ay, ojón! ¡Qué ojote! ¡Qué ojote! ¡Así! 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 Tengo que destruir al ojote. A ver. Ese me da buena experiencia si lo mato. Ya ahorita no es tanto el hacer la misión, ¿saben? Sino subir de nivel porque... Yo llegué a jugar el demo en el PlayStation 3. Y creo que en el demo nada más podía subir hasta nivel 7. Ahorita soy nivel 7. Y quiero subir hasta nivel 8. Se supone que ya teniendo el juego completo. Porque la versión con la que viene el PlayStation 4. Se supone que ya es la versión completa del Destiny. O sea, ya con todas las expansiones y... Y toda la cosa. Y toda la cosa. Próximo evento opcional. ¡Oh! ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Alguien que me explique, señorita Laura Auxilio. Me invaden los marcianos. Subo por aquí. Y luego por acá. Y luego por acá. ¡Listo! Ahora sí. Ya llegué a mi objetivo. Esto se supone... Se supone que es aquí. A donde tenía que venir. Enemigos explorados. Ajá. Ajá. Me tengo que quedar aquí paradito. Y listo. Ya los explore. Ahora uno en las nalgas para que se le quite. Tómela. Tómela. Y tómela. Misión cumplida. ¡Bien! No sé cuántas de estas cosas tenía que hacer. Ay, es una arañota. Tome. Tome. Sabía que nos meteríamos en esto. Sabías que nos meteríamos en esto. No, pues si yo no me le disparé porque sí. O sea que por dispararle. Ya entré a la misión. Pero si no era mi intención. Yo nada más andaba acá cotorreando el lechido. ¿Qué pasó? No me digas que me quiere disparar a mi la arañota. No me digas que a mí me quiere disparar la arañota. Porque no. Yo no entré a la misión. Yo no fui el que entró a la misión. Fue aquel, el de nivel 12. Él sí tiene más nivel que yo para entrar a la misión. Ah, carajo. ¿Qué son esas cosas que rican? Bueno. Mi mamá me enseñó a no meterme donde no me llaman. Así que mejor me largo de aquí. Primero me meto a la bronca y luego me echo a correr. Sí, así es. ¡Vámonos! No me alcanzan, bola de mazosos. Ahora, me bajo aquí. Agarramos otra misión de madrulla. Y córrele, 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 córrele. Destruye el caminante caído. ¿El caminante caído? No sé ni siquiera la verdad. La verdad no sé ni cómo destruirlo. Así que, ¿para qué le hago al Mickey? ¡Vámonos! Blanco. Blanco sirviente destruido. Blanco sirviente destruido. Ok. Saco mi cochecito. ¡Y vámonos! ¡Lárgate de aquí, Exilón! Que nadie te llama. Este no es tu bronca. No tienes por qué meterme. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey, qué ojo! Ok. Aquí me tengo que ir a pie. No, de hecho sí puedo irme aquí. En mi navecita. Sí cabe, sí cabe navecita. No te hagas la mensa. ¡Vámonos! 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 ¿Y ahora para dónde? Ok, ¿para acá? Para acá. Y... ¡Ay, carajo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanta agresión, señores? ¿Qué pasa mi ojito? ¿Qué dice el ojito? ¿Se quiere morir? Bueno, está bien. Está bien. Por mí no hay bronca. Por mí no hay bronca. Yo me echo al ojito. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Eso fue todo? Dale. No. Pues para hacer estas misiones de patrulla. La misión que hice antes de esta. La que grabé. Y que resultó que no se grabó el audio del juego. Estaba buenísima la misión. Estuvo buenísima. Esto de las patrullas está un poquito más... ¡Ey! ¿Qué hubo? ¡Quítese, señor! Señor Robuxito. Señor Walli Volador. ¿Qué? ¿Me vas a lanzar granadita? No, 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 señor. Por favor. Por favor. No se sienta tan acá que no. No le queda. ¡No le queda! Vamos a exterminarlos a todos los que estén por aquí. Escucho a un ninja alienígena samurai por este lado. Listo. Muerto. Agarramos una cosa decodificada. Tengo que darme la vuelta. Ya una vez que los matas. Ya una vez que los matas. El paso dos es darte una vuelta por toda la zona. Para ver qué botín conseguiste. Y al parecer es todo lo que conseguí. No, bola de pobres. No me dieron nada. Nada me dieron. Ahora tengo que regresar. Al comienzo. No sé por qué. En serio. Este de PlayStation 4. No tiene un cambiazo así en los gráficos. Un cambiazo muy agresivo. Pero vaya que sí cambia en los gráficos. Se ve más bonito. Pero solo si te fijas. Si no te fijas. No te das cuenta la diferencia entre los gráficos de aquí. Y los gráficos del otro. ¿Qué? Ya se cumplió la misión. Listo. Tengo que ir hacia allá donde dice que me faltan 50 metros. Ya hay dos culanos ahí luchando contra la arañota. No sé por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo. Mi no entiende. Toma, 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 señor arañota. Señor arañota. Ay, caray, me están matando y yo ni encuentro. Vámonos. Vámonos de aquí. Que aquí no me... Ok. Y si saco el arma poderosota. Igual. ¡Oh! ¿Qué carajo fue eso? Ok. Bien, me dijo mi mamá que no me metiera donde no me llaman. Y ahí voy de tarugo. Ahí voy de tarugo a meterme donde no me llaman. Tengo un balazo de... De este de bazooka. Voy a ver si le alcanzo a hacer algo aunque sea. ¡Bum! Nada le bajaste. Nada de sangre le bajaste. Tiene una cosa de estas. No sé qué sea. Pero es nivel 5. Así que contra esa sí puede. Algo va a disparar esa cerquita. ¡Caramba! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Vámonos? ¿Qué? ¿Me van a volver a matar? ¿Quiénes son los desgraciados que me están pegando? Toma, toma, toma. Desde aquí te doy. Oh, si le doy en la cabeza le duele más. Bien. En las trompitas. No sé cómo bajarle tanta sangre. Pero no creo que lo alcancemos a matar, ¿eh? Chavos, ya faltan 20 segundos para que se acabe la misión. Y no creo, la verdad, que lo alcancemos a matar. ¡Muera, si usted... A ti sí te mato. ¿Cómo carajo? Enagrama de... Enagrama... Engrama. Engrama con picado. Bien. Vámonos. Vámonos. Creo que ya hice suficientes patrullas por hoy. Ya nada más me queda deshacerme de estos monos en los pocos segundos de la misión que quedan. Y acabaremos con todos la próxima vez. Ok. Pues todavía faltan. Todavía faltan. No cantes victoria, robotsito, que todavía faltan. ¡Uh! Muy bien. Muy bien, chavos. No lo hicimos, pero sobrevivimos, que es lo que importa. Es lo que importa en situaciones como esta. Si sobrevives... Chido. Los lugartenientes poseídos están corriendo. ¿Qué? ¿Este qué? ¿Este loco qué? Manda como unos tipos kamehamehas medio raros. Y es como un fantástico celoso. ¡Ah, caray! ¡Muérase con eso! Ni modo que no se muera, ¿eh? ¿Qué tal esa demostración de poder, eh? ¿Qué tal esa demostración de poder? Adiosito. ¿Por qué siguen apareciendo estas cosas? Bueno, me eché a uno de los grandotes. Y se supone que son difíciles de matar, así que... ¡Oh! Ya soy más poderoso que antes y todavía no subo a nivel 8. ¿Cuándo subiré? No tengo ni la más mínima de las ideas. ¡Ok! ¿Usted se quiere morir? Gracias. Bueno, ya una vez que este se murió y que me da un poquito de munición... Me subo arriba de este trailer. Me subo arriba de este trailer. ¡Muérase! Y mientras los demás siguen peleando... Yo me voy a aventar un salseo aquí en la parte de arriba. ¡Uh! ¡El Bailer Epsilon! Jugando Destiny en línea. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡La Macarena! ¡Eh! ¿Qué onda, chavo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Únete al baile! ¿Para qué andas matando, tú? ¡Despreocúpate! Mejor ponte a bailar, mira. Es la onda ponerte a bailar mientras te disparan. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ea! ¡Ea! ¡No me ven! ¡No, sí me están matando! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ja, ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Adiós, 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 señor. Adiós, señor. Adiós. ¡Ya! ¡Ya se te acabó el tren! ¡Ya quiero terminar con este video! Así que te mueres porque te mueres. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Oye, amigos, te van persiguiendo. Alguien te está persiguiendo, amigo. ¿Eh? Ok, bueno. Yo me voy a poner aquí a cubierto. Voy a irme a la órbita. Bueno, no. De hecho, no. Mejor me siento. Me voy a sentar. Así. Relajadito mientras ellos pelean. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y esperen nuevos videos, nuevos gameplays de juegos de PlayStation 4. Porque ya lo tengo y ya estaré sacando los nuevos lanzamientos. Así que nada. Nos vemos la próxima. ¡Ciao!